Comienzan a prepararse. Partieron. En la delantera, por el lado interior, Jueza Brillante. Lo sigue por fuera el Marchesa, cortando distancia por el centro. Master Store, por fuera, ha pasado para la punta. Este va tomando el primer lugar. Segundo el Marchesa, el tercero Jueza Brillante. Cuarto Master Store, el quinto Fuchinei. El sexto para Scott House. El primer fuera, un buen combate. El octavo, 8x4, el noveno Miscanitas. El décimo lugar, California Warrior. Un décimo, Dazzle. Están girando la curva. El Marchesa en el primer lugar. Segundo pasado para la punta, el tercero Jueza Brillante. Cuarto lugar, para Scott House. En el quinto, Fuchinei. Sexto, Master Store. El séptimo, 8x4, entrando a tierra derecha. El octavo lugar, viene corriendo Miscanitas en el noveno Dazzle. El décimo, para California Warrior. Enfrentan los últimos 250 metros. En la delantera, va quedando pasado para la punta. Por fuera, atropella a Scott House. Trata de igualar a los punteros. Lo va consiguiendo a 100 metros del disco. A Scott House al primer lugar. Segundo, pasado para la punta. Tercero, el Marchesa. Cuarto, 8x4. Quinto, California Warrior. Gana fácilmente a Scott House. Segundo, pasado para la punta. Tercero, el Marchesa. Cuarto, 8x4. Quinto, California Warrior. En el sexto lugar, Fuchineser. Pivotácel. Octavo, jueza brillante. Último lugar, Escarreloncho. Un buen combate. Miscanitas. No se toma en cuenta a Master Store. Su jinete se desmontó en los últimos 50 metros.